Sobre la hoy día, el tema de hoy, el tema que hemos venido tocando los temas anteriores, va a haber una pequeña evaluación. Y tienen que estar atentos, ¿ya? Entonces dentro de ello también hoy hay evaluación, entonces tienen que estar atentos. Vamos a empezar con Pedro Calderón de la Barca, ¿no? Y les había indicado La vida es sueño, que es una de sus obras muy resaltantes, que es una obra que cuando ustedes lo lean es muy, muy bonita, tiene muchos mensajes, tiene muchos valores, ¿no? Entonces vamos a empezar ahora con Pedro Calderón de la Barca, con La vida es sueño. Y para ello vamos a responder a las siguientes preguntas. La primera pregunta dice, ¿qué sentimientos le genera la palabra futuro? Vayan pensando. Y luego dos metas que lograrán al terminar el año. Entonces ustedes, ustedes lo van a responder ahora, ¿ya? ¿Qué sentimientos? ¿Qué sentimientos? ¿Qué sentimientos te genera la palabra futuro? Y dos metas que lograrán al terminar el año. Así que, escríbanlo en su cuadernito, porque son simplemente preguntas que ustedes van a responder. Por eso dice, ¿qué sentimientos? Lo vas a responder tú. ¿Qué sentimientos te genera la palabra futuro? Y dos metas. Mis. Escúchame, dos metas que tú vas a lograr al terminar el año. ¿Sí, Blanca? ¿Cuál es el título? Calderón de la Barca. ¿Ya? No, no apaguen sus, sus cámaras se mantienen encendidas y su cámara tiene que estar mostrando su carita de cada uno de ustedes. Mis, mis, pongo Calderón de la Barca y abajo esto. Sí, ¿qué sentimientos te genera la palabra futuro? Futuro. Y vas a escribir dos metas que lograrás al terminar el año. Así, tus metas son tuyas, no vas a copiar, ¿no? Dos metas que lograrás al terminar el año. Y qué sentimiento te genera la palabra futuro. Mis, perdón, pero se lo enviamos después, ¿no? No, 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 no me vas a enviar nada. Vamos a expresarlo y vamos a hablar sobre ello, ¿ya? No me vas a mandar nada. Eso es el cambio en mí. Matías Toledo, tengo que verte a ti. Si tú no te dejas ver por la cámara, simplemente te voy a colocar inasistencia, ¿ya? Pero es que tengo que tener la cámara en esa posición porque te veo muy bien, mis, de esa forma. Ya, la cámara tengo que verte a ti. De otra forma me incomoda ver la visión. Ya. Te ubicas bien y piensas bien lo que estás haciendo. ¿Ya? No hay imposibles. Se pone bien la cámara, no es un problema. Bien, a ver, vamos. A ver, ¿qué significa, Camila, para ti, qué sentimiento te genera el futuro? ¿Qué sentimiento? ¿Puede ser ansiedad? Ansiedad. Por ejemplo, ella es ansiedad. ¿Para ti, Kevin, Galvez? A mí me genera curiosidad. Curiosidad. ¿Para Noriega? Ya, ¿para Noriega? Felicidad, mis. Felicidad. ¿Para Priscila? Un poco de temor, mis. Temor. Luciana, dime una meta. Una meta. Una meta. Mejorar mis notas. Mejorar sus notas. Una meta. Valeria Tejada. ¿Qué meta quieres lograr al terminar el año? Lo mismo que Luciana, mejorar mis notas. Mejorar tus notas. ¿Cuál qué? Sí, mis. Una meta. Pasar el año. Pasar el año. Una meta. A ver, Córdoba. Córdoba. Casareto. Te debo las notas. Ah, bueno. Ya, Jonathan. Casareto, una meta al terminar el año. Mi ser disciplinado y constante. Disciplinado y constante. ¿Se dan cuenta? Todo lo que a ustedes le genera la palabra. Mi internet está muy lento. Futuro, ya. La palabra futuro. Las metas. Bien. Vamos a ver cuál es el propósito de nuestra clase el día de hoy. El propósito de nuestra clase va a ser analizar, interactuar con la obra literaria del siglo XVII, La vida y sueños. ¿Por qué me habrá pedido metas? ¿Por qué me habrá pedido futuro? Eso es lo que vamos a ver ahora. Bien. Vamos a empezar analizando la biografía de Pedro Calderón de la Barca. Bien. ¿Y quién fue Pedro Calderón de la Barca? Pedro Calderón de la Barca, fue un dramaturgo español educado en un colegio jesuita de Madrid, que estudió en las universidades de Alcalá y Salamanca, ¿no? En España. Este dramaturgo, en 1620, dio a conocer su primera comedia, Amor, Honor y Poder. En 1625, ¿no? Propello a la corte de un extenso repertorio dramático, ¿no? Entre el que figuran sus mejores obras. En 1635, escribió el mayor encanto, El amor para la inauguración del Teatro de Palacio del Buen Retiro. En 1651, ¿no? Ordenado de sacerdote, poco tiempo después fue nombrado capellán de Reyes Nuevos de Toledo. Por entonces ya era un dramaturgo. ¿Quién es dramaturgo? El que, el director, el que escribe la obra, ¿cierto? O el que dirige la obra. El que escribe la obra, sí. El rey lo designó capellán de honor en 1663, por lo que se trasladó definitivamente a vivir a dónde? A Madrid. Bien. Fue el máximo exponente del bárroco en el siglo de oro español. Acuérdate que la última literatura que hemos visto ha sido la literatura bárroca, que se caracteriza porque tiene, hay exceso de figuras retóricas, de las figuras literarias. Por eso es que entramos al tema de las figuras literarias, ¿no? Su producción consta de 110 comedias y 80 autosacramentos, ¿no? Las loas, entre meses y otras obras menores de producción. Calderón no pone en juego, o perdón, pone en juego menor número de personajes y lo centra en torno al protagonista. Calderón reelaboró temas originales. De Lope de Vega, de Lope de Vega en varias de sus obras maestras, ¿no? Él, Calderón, no relaboró temas originales de Lope en varias de sus obras maestras. En ellas aparece una rica galería de personajes representativos de su tiempo y de su condición social. El dramaturgo inventa una forma poética, simbólica, que configura un teatro esencialmente lírico. Calderón destaca sobre todo como creador de esos personajes bárrocos, íntimamente desequilibrados por una pasión trágica, que aparecen en el mágico prodigioso o la devoción de la cruz. Calderón destaca sobre todo como creador de los artistas. Sus obras. Ya hemos dicho, la vida en sueños, pero también tiene cientos de obras mayores, comedias y dramas. 80 autosacramentos, loas entre meses y otras obras menores, como acabamos de ver. Compuso poemas e hizo libretos para composiciones musicales y zarzuelas. Entonces, cierra con brillantez el siglo de oro, pero teniendo en cuenta sus composiciones narrativas y sus composiciones musicales, porque la zarzuela va acompañada de la música. Bien, títulos famosos de sus comedias. Y ahí tenemos una variedad de comedias, comedias, dramas. En 1629, la dama duende. El príncipe constante. La banda y la flor. En 1632. En 1634, la devoción de la cruz. En 1636, a secreto, agravio, secreto y venganza. Un drama, ¿no? Más títulos famosos tenemos. En 1636, el drama, La vida en sueño. En 1637, El mágico prodigioso. En 1637, también El mayor monstruo del mundo. En 1637, otro drama, El médico de su honra. Los dos amantes del cielo. Es un drama de 1640. Y en 1650, El pintor de su deshonra. También es un drama. A continuación, tenemos su obra famosa, La vida en sueño. Es una obra de género teatral, escrita en el año 1635, cuyo protagonista, el príncipe Segismundo, se cuestiona sobre el sentido de la vida, mientras se encuentra en cautiverio. Por eso les preguntaba a ustedes, les hice una pregunta al comienzo, ¿no? Las metas, metas que se trazan, que uno tiene trazado para poderlas cumplir, ¿no? Ahora, esta vida en sueño es una obra bárroca caracterizada por las ideas filosóficas sobre la vida. Ustedes cuando vean la obra van a ver que hay bastante filosofía acerca de lo que es la vida, con las actitudes de cada uno de los personajes. El uso de la escenografía para contrastar las ideas antagónicas y la importancia que se le da a la civilización por sobre la barbarie. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la vida en sueño, caracterizadas por ideas filosóficas, donde se aprecia mucho lo que es la vida, qué significa la libertad, cómo se siente una persona cuando no es libre, ¿no? Cuando está en un cautiverio. Eso lo vamos a ver en el desarrollo de la obra. Bien, entonces ahora, como hemos estado bien atentos, vamos a pasar a nuestras preguntas. Bien, ¿cómo vamos a responder? Se anulan los micros, no voy a escuchar a nadie por micro, ¿ya? Solamente van a hacer uso de la manito de la plataforma, la manito de la plataforma, ¿ya? Cuando indique, van a usar la manito. Ahora la bajan, porque ahorita no es el momento. Gabriel, Cristian, baja la manito. Entonces, con la manito van a trabajar. ¿De acuerdo? El micro, no. El que conteste por micro, también va a tener una nota, pero desaprobada, porque estoy indicando bien claro. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice... Pedro Calderón de la Barca fue un español. ¿Fue un filósofo? ¿Fue un dramaturgo? ¿Fue un científico? ¿O ninguna de las anteriores? A ver, veamos. Luciana. Me hizo un dramaturgo. Un dramaturgo. ¿La Rea? Un dramaturgo también. Un dramaturgo, dice la Rea. Bien. ¿Kevin Galvez? Un dramaturgo, mis. Un dramaturgo. ¿Priscila? Un dramaturgo, mis. Un dramaturgo. Bien. ¿Noriega? Un dramaturgo. ¿Doménico? Un dramaturgo, mis. Un dramaturgo. ¿Y Yacid? Un dramaturgo, mis. Un dramaturgo. ¿Jonathan Córdoba? Dramaturgo. ¿Y Camila Quispe? Un dramaturgo. Un dramaturgo. Vamos a ver la respuesta correcta. Y un dramaturgo. Bien, bajamos la manito. Bueno, ahora yo voy a indicar quién me va a dar las respuestas. ¿Ya? Siguiente pregunta. Solamente me responde el que yo voy a indicar. Su obra principal. Ancajima. Su obra principal. ¿Cuál fue? La Divina Comedia, la Cena Pascual, la Vida en Sueño o el Sí de las Niñas. Daniela Ancajima. ¿Cuál sería la respuesta? Daniela. Nuxen. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Daniela. Gabriel Bravo. ¿Cuál sería la respuesta? La A. La A, dice. ¿Cuál sería la respuesta Adriana Solano? La C, mis. Ya. Adriana nos dice que es la C. Mis, yo puedo decir. ¿Cuál sería la respuesta? La C. A ver, Kevin Galvez. La C, la vida es un sueño. La vida es sueño. A ver, Blanca Paredes, ¿cuál sería la respuesta? La vida es sueño, mis, la C. Ya. Blanquita Paredes, tengo que verte. Si no te veo, no hay nota. ¿Ya? Lo mismo que yo, mira. Les he dicho, alumbre, encendía la cámara a su carita. Ya, yo mira, Ortiz. Mis, mi internet volvió. Ya, ya yo mira. Bien. Sigamos. Revalora. Ya, entonces la obra principal es La vida es sueño. Bien. Siguiente pregunta. Revalora temas originales de... Revalora temas originales de... ¿De quién? De Garcilaso de la Vega, de López de Vega, de Miguel de Cervantes o de Ricardo Palma. A ver, Córdoba. La B. La B. Priscila. Es la B, mis. Es la B. Bien. Kevin. López de Vega, la B. Matías Toledo. Matías Toledo. Es la B. Es la B, 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 es la B. A ver, Matías. Hay maneras para... Hay maneras para responder. Matías. Bien, hay maneras, chicos, para responder. No se le va a considerar esa respuesta. Bien, vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Es la B, mire, es que tengo mal internet. Es López de Vega. Ese es el, ¿no? Es la respuesta correcta. Bien. Bueno, mis, pero yo tengo mal internet, disculpen. La vida en sueño se caracterizó, ¿por qué? Por ideas filosóficas, por temas del amor, por paraje de la naturaleza, exaltación de las figuras literarias. ¿Por qué se caracterizó la vida en sueño? A ver. Doménico. ¿Por qué se caracterizó? ¿La B, mire? La B, dice. Estás viendo bien, la B. La B te dice temas del amor. Y... A ver, Ricardo Larrea, ¿cuál sería la respuesta correcta? No, mis, mis, es la... La, 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 la. La, mi, es la... La, mi, la, la. La, ah, dice él. Gabriel Bravo. Digo que la... Jonathan Córdova. Jonathan Córdova. La D, la D. Ya, Jonathan, Jonathan. Ya, tranquilízate. ¿Ya? Bien. Entonces, Blanca Paredes. Tengo que ver tu carita, hija. Ya. Aquí estoy, mí, solo que estoy comiendo. Ya, pero no es hora de comer, estás en clase, ¿ya? Ya, hijita, por favor. Bien, entonces vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Y la respuesta correcta son ideas filosóficas. Acuérdate, el tema del amor es la literatura romántica. El paraje de la naturaleza también lo presentan los naturistas. La exaltación de figuras literarias podría ser, pero se dijo que la vida en sueños se caracteriza, ¿por qué? Porque tiene ideas filosóficas. ¿Entendido? Ideas filosóficas. Entonces, de eso trata. ¿Por qué? Porque va a filosofar acerca de lo que es la vida. ¿Qué significa el sueño? ¿Qué significa un sueño? De eso se trata. ¿Qué significa un sueño? Se cumplen los sueños, tenemos que, se tienen que llevar a cabo esos sueños, de eso se trata. Bien. Entonces ahora, vamos a coger nuestro cuadernito, ¿ya? Y vamos a indicar en él, ya han puesto su, qué sentimientos le genera el futuro, van a colocar la primera pregunta. Anoten, ¿quién ¿quién fue Pedro Calderón de la Barca? Vamos. ¿Quién fue Pedro Calderón de la Barca? ¿Quién fue Pedro Calderón de la Barca? ¿Y qué hemos respondido al comienzo? Camila Quispe fue un gran dramaturgo español, ¿cierto? Respondemos. Fue un gran dramaturgo español. Miss, ¿podría repetir lo que dijo? Porque tuve que traer algo, Miss. Ya. ¿Quién fue Pedro Calderón de la Barca? Es la pregunta. ¿Quién fue Pedro Calderón de la Barca? ¿Quién fue Pedro Calderón de la Barca? Y respondemos un gran dramaturgo español. ¿Ya está? Siguiente pregunta. ¿En qué género destaca Pedro Calderón de la Barca? ¿En qué género destaca Pedro Calderón de la Barca? ¿En qué género destaca Pedro Calderón de la Barca? ¿En qué género destaca? A ver. ¿En qué género? ¿Comedia? A ver. Drama, drama, drama. A ver, nos vamos a ubicar bien. Comedia. ¿Cuántos géneros hay? ¿Cuántos géneros literarios hay? ¿Cuántos géneros literarios conoces? A ver. ¿Me dicen los géneros literarios? En el resto de saltación de características, algo si era Miss. ¿Qué géneros hay? Drama. ¿Qué géneros hay? Drama, comedia. Drama, comedia. Género narrativo. ¿Estamos? Ah, narrativo. Escucha, ya. ¿Otro género? Género narrativo. Jonathan Córdoba. Narrativo. Tienes lírico. Y tienes género dramático. ¿Estamos? Claro, claro. Ya, género dramático. Claro, sí. En el género dramático que tú tienes, ¿cuáles son las especies literarias que hay en ese género? ¿O cuáles son los subgéneros que hay en ese género dramático? Entonces, en ese género dramático, tú tienes especies literarias que son el teatro, la zarzuela, la ópera y la comedia. ¿De acuerdo? El entremés también. Entonces, si yo te digo en qué género destaca Pedro Calderón de la Barca, ¿qué respondes tú? A ver, ¿qué responderían? Blanca Paredes, ¿qué respondería? ¿Mis? ¿En qué género destaca Pedro Calderón de la Barca? Él se centraba en los personajes. No estás atenta. ¿Amor? ¿Romance? ¿Drama? Ya. Noriega, ¿en qué género destaca Pedro Calderón de la Barca? No, me acuerdo, mis. ¿En qué género destaca Doménico? Comedia y drama, mis. Ya. En el género dramático. El teatro está dentro del género dramático. El género dramático, su especie, su subgénero es el teatro. Respondan a esa pregunta. Blanca Paredes, ¿qué es el género dramático? ¿Ya? Respondan a esa pregunta. Sí, Doménico. ¿Era el género dramático y...? Género dramático. Sí. Bien. Siguiente pregunta. ¿Qué obras conoces? ¿Qué obras conoces? A ver, Adriana, ¿qué obras conoces? Su obra máxima. ¿Cuál es? Ya no me acuerdo, mis. Su obra máxima. Sí, yo lo puedo decir. A ver, Priscila. Priscila es sueño. A ver, Priscila. Priscila es la vida y sueño. Ah, la vida es sueño. Muy bien. Anótenla. Recién están viendo. Para mañana tienen que estudiar. La vida es sueño. Para eso, lo que escribes no se te va a olvidar. El médico de su honra. ¿Qué más tienes? El médico de su honra. El médico de su honra. La dama duende. Lavanda y la flor. Lavanda y la flor. Mis, Josías dice que se les oyó, no sé qué pasó. Y dice que tiene problemas con su computógrafo. Ya. Entonces, gracias. Entonces, hemos visto esas obras de, una de las tantas obras de Calderón de la Barca. Bien. Les voy a dar algunas indicaciones. El día de mañana van a tener una evaluación de la clase de hoy. Ya. Entonces, para que no se olviden, tienen que estar en constante repaso, en constante conocimiento. ¿Ya? ¿Mis, puede repetir qué tenemos que estudiar? Para repetir que... Mis. Mis, tuve un problema con mi computadora. Se me cerró la sesión con Windows y tuve que entrar de nuevo, mis. ¿Me podía repetir lo que dijo? Sí. Les voy a volver a repetir. Para mañana van a estudiar... Gracias, Misa. Ya, hijito. Pedro Calderón de la Barca. Van a estudiar. Ya tienen la vida y el sueño y recursos semánticos. Entonces, tienen que repasar. Tienen que mejorar sus notas. Y los que no han enviado sus fichas, tienen que enviarlas. Y lo otro, se les ha mandado, todos han mandado que tienen que ingresar con sus cámaras encendidas, pero la cámara tiene que estar encendida mirando la carita de ustedes. No el techo, no la pared. Aquellos alumnos que ponen sus cámaras para que alumbre el techo o la pared, yo no les voy a considerar con nota. Para mí, van a ser alumnos ausentes en la clase. Y eso lo voy a comunicar ahora al tutor. Aún más. No solamente al tutor. Les voy a llamar a sus papás por teléfono para preguntarle qué problema tienen que no pueden ustedes estar con su cámara encendida en la clase, que es una norma que todos tienen que cumplir. ¿Ya? La cámara no puede estar apuntando al techo ni a la pared. Ni es hora de estarse peinando, ni es hora de estar comiendo. Si no es la hora de la clase, que merece respeto. Entonces, chicos, les agradezco por su atención. Muchas bendiciones a estudiar para mañana, para que ustedes mismos se sientan bien, porque las cosas las están haciendo bien. Les agradezco. Un abrazo virtual a la distancia y muchas bendiciones. Hasta el día de mañana. Gracias. Gracias. Chao, mi. Chao, mi. Hasta mañana. Chao, mi. Chao, mi. Cuídense mucho. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. ¿Puedo enviar la diapositiva? Sí, ahora mismo. Allá mismo. Ya, gracias. Gracias. Gracias.